TENÍAS RAZÓN, EH. MUCHO MEJOR ESTO QUE LA FIESTA. NO SÓ LO QUE HABÍA TARDADO EN IRME, SI NO... BUENO SI... SI YO NO TE HUBIESES RESCATADO. TRANQUILO. AQUÍ ESTAS A SALVO. ¿Qué ha pasado? No te preocupes por nada, ¿vale? Todo va a salir bien. ¿Por qué no hacéis esto? No. 개 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.